Como Colombia es, o al menos pretende ser, una democracia, nadie tiene el poder absoluto. Así que las riendas del país las manejan tanto el presidente como el Congreso y las cortes. Es lo que se conoce como el sistema de pesos y contrapesos que nos ha salvado de la hecatombe más de una vez y que entre otras se traduce en que para definir el futuro de este país, el gobierno tiene que negociar con el Congreso sus proyectos. Este 20 de junio terminan las sesiones ordinarias del Congreso, es decir, los congresistas se van de receso y con eso se termina el primer periodo legislativo del gobierno de Gustavo Petro. Ya se anunció que serán convocados a sesiones extraordinarias para tratar un par de temas urgentes, pero sobre lo estructural los debates terminan el próximo martes. Con este Congreso la cosa empezó bien para el gobierno. Se aprobó la reforma tributaria, que era la estrategia para todo lo demás, y luego aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del proyecto político. Además, salieron adelante temas fundamentales en el camino hacia el reconocimiento de derechos y la superación del conflicto, la jurisdicción agraria, el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos y la participación paritaria de las mujeres. Además, el Congreso aprobó el recorte del receso legislativo. Hasta ahora las sesiones comenzaban el 16 de marzo, pero con lo aprobado empezarán en febrero. Todo eso son buenas noticias. Sin embargo, se hundió la reforma política, que también era una bandera de este gobierno. Y están en ese mismo riesgo la ley de sometimiento y la de humanización carcelaria. Pero todo parece indicar que se salvaron la reforma a la salud, la pensional y la laboral, que seguirán su curso en la siguiente legislatura. Y aunque el Centro Democrático está haciendo toda suerte de jugaditas para impedirlo, todavía hay esperanza de que pase el proyecto que pretende legalizar el cannabis de uso adulto. Pero como esa es una reforma constitucional, si no se aproba de aquí al 20 de junio, se perderá la posibilidad histórica de replantear el tratamiento a ese tipo de sustancias. Pero, bueno, como decía, todavía puede ser aprobado. Entonces, el balance de este primer año legislativo, que era clave para sentar las bases del cambio que necesita este país, es agridulce. Hubo avances, pero particularmente los relativos a las reformas sociales, tuvieron un costo político enorme para este gobierno, comenzando por la reforma a la salud, que complicó todas las demás. Y ese costo se tradujo en un rompimiento de la unidad de los partidos de gobierno. Eso complica el camino para sacar adelante las reformas y, más ahora, porque este es un año electoral. Así que los congresistas se concentrarán en esas elecciones más que en legislar. De otra parte, si el progresismo logra consolidar su proyecto político el próximo octubre, es decir, que resulten electos alcaldes, gobernadores, diputados afines a su proyecto, y eso podría recomendar las fuerzas en el Congreso y facilitar el trámite de todas las reformas que están en capilla y las que faltan. Pero si eso no ocurre, si la derecha gana en lo local, la siguiente legislatura y la gobernabilidad del presidente estarán en serios problemas. ¡Café picante!